Buenas tardes, consejeras y consejeros, representaciones de los partidos políticos, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos ciento cuatro, inciso F de la ley general de instituciones y procedimientos electorales, cincuenta y tres numerales uno, tres y cuatro, cincuenta y ocho numerales tres y seis, sesenta numerales uno y dos fracciones uno, sesenta y unos fracción uno de la ley de instituciones y procedimientos electorales de el estado de Oaxaca, seis numeral uno, fracción uno, numeral uno, fracción dos, doce numeral uno, inciso C, trece numeral uno, fracción dos, catorce numeral dos y dieciocho numeral uno del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y diecinueve del reglamento de la administración de uso de la tecnología de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el día de hoy, dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, se convocó a las personas integrantes del diez Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad semipresencial o mixta en la sala de sesiones, el domicilio que ocupa sitio en calle Falda de las Cuevas, sin número, barrio Cristo Resucitado, municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Por lo que solicito la secretaría proceda a pasar la lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejera presidenta, Sandibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Presente. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Por parte de las representaciones de los partidos políticos, Partido del Trabajo, Franklin González Martínez. Presente. Secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de la OZ. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado el quórum legal siendo las dieciséis horas con ocho minutos del día dieciocho de abril del dos mil veinticuatro, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyó un secretario para que sirva a poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único. Informe que rinde el diez consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, respecto de las solicitudes de los lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana, para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de diputaciones al Congreso del Estado de Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. Está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? No, consejera. No, consejera. Solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único informe que rinde el 10 consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Respecto de las solicitudes de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de diputaciones al Congreso del Estado de Oaxaca durante el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Es la cuenta, consejera, presidente. Muchas gracias, secretario, por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Informe que rinde el 10 consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, respecto de las solicitudes de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes e independiente indígena o afromexicana para la colocación y fijación de propaganda electoral para la elección de diputaciones al Congreso del Estado de Oaxaca durante el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. De conformidad en el artículo cincuenta y tres, numeral uno de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, establece que los consejos distritales son órganos desconcentrados de carácter temporal que se instalan y funcionan para la preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios de los distritos uninominales para la elección de diputaciones al Congreso local. que el artículo ciento noventa y nueve de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca establece las reglas para la colocación de propaganda electoral de los partidos políticos y candidaturas y señala que la propaganda electoral podrá colgarse o fijarse en inmueble de propiedad privada siempre que medie permiso escrito del propietario. Asimismo, podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determinen los consejos distritales y municipales electorales, previo acuerdo con la autoridad correspondiente y conforma las bases que los propios consejos determinen. Asimismo, establece la responsabilidad de los consejeros distritales y municipales dentro del ámbito de su competencia para hacer cumplir estas disposiciones, instruyéndolos a adoptar las medidas a que hubiera lugar con el fin de asegurar los partidos y candidaturas en pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia o efecto de dar cumplimiento el precepto legal que antecede. Con fecha de 8 de diciembre del año 2023, mediante el acuerdo IEPCO-10-CDE-002-2023, este consejo distrital electoral aprobó el procedimiento para llevar a cabo el reparto de los lugares de uso común susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes e independiente afromexicana para colocación y ficación de propaganda electoral para la elección de diputaciones al Congreso del Estado de Oaxaca durante el proceso local ordinario 2023-2024. Mediante oficios varios, este consejo distrital electoral solicitó a las presidencias de los honorables ayuntamientos o de los municipios que integran este 10 distrito electoral local información sobre espacios públicos, bastidores, mamparas de uso común, propiedad del ayuntamiento municipal, que puedan ser utilizados para la colocación y fijación de propaganda política en la campaña electoral de diputaciones locales. este se giraron este 20 20 oficios con números este varios en fechas este varias para los 20 este este municipios que conforman el distrito electoral este 10 de San Pedro y San Pablo Ayutla con la cual las autoridades este este nos respondieron con oficios sin número durante las fechas establecidas en el presente este proyecto en el presente este informe en el cual no respondieron que no cuentan que no están en posibilidad de asignar a los partidos políticos coaliciones candidaturas independientes independiente indígena afro mexicana espacios de uso común quedando esto en condiciones de difundir su propaganda electoral en estricto apego a la ley electoral y demás normativas aplicables lo que se informa a los integrantes del pleno de este 10 consejo distrital electoral para los efectos legales correspondientes en San Pedro y San Pablo Ayutla Oaxaca a 18 de abril del 2024 ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión Consejera presidenta le informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias secretario consejeras y consejeros electorales así como las representaciones de los partidos políticos tomando en consideración que se han agotado el único punto en el orden del día clausuro la presente sesión extraordinaria siendo las 16 horas con 15 minutos del día 18 de abril del 2024. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. 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 Gracias, Lina. Gracias, consejeros.